¿Cómo llegas a casarte con una china? Hoy contesto sinceramente esta pregunta hecha por muchos de mis seguidores. Os doy tres sugerencias y la última es la más importante. Primero, antes de todo, dejes de ser mujeriego, porque los chinos tomamos muy seriamente un matrimonio y somos prudentes de seleccionar a un marido y aún más prudentes con un divorcio. Segundo, tienes que ser tú más chino o ella es más latina o española siendo china. Es decir, que por lo menos uno de vosotros debe entender muy bien la otra cultura para tener empatía, para entenderse, para tener la comunicación espiritual viviendo juntos. Un pueblo latino o un pueblo español nunca llega a casarse con una china pura. ¿Te acuerdas? Y antes de darte la última sugerencia, dame un like por si lo pierdas. Por último, la tercera sugerencia también es muy importante. Llévate bien con sus papás, porque en China tenemos la idea colectiva. Es decir, un matrimonio no es una cosa de dos personas, sino es de dos familias. Si te llevas muy bien con sus papás, eso te va a ayudar un montón. Sé que lees conocer más sobre el tema, sígame para no perderlas. Gracias. Gracias. Gracias.